Bueno, a continuación, Francisco Juan Martínez Rojas, no me equivoco, deán de la Catedral de Jaén, tengo que decir que no es un deán cualquiera, aunque esto parezca, porque lleva tres periodos, cuatro ya, lo cual es un caso insólito, ya que si no me equivoco son solamente dos los que se... pero esa prolongación es una voluntad muy expresa por parte del resto del cabildo, puesto que se trata de un cargo electo por parte de sus compañeros y que es una prueba del valor y del reconocimiento que se le tiene como una persona culta y, por supuesto, también culta desde su posición de la fe. Él, en alguna ocasión, ha dicho precisamente que culto y cultura tienen una misma raíz y en su caso se cumple porque es un sacerdote pero es también un intelectual, un intelectual además de mucho peso. Es doctor, como saben, por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y también es diplomado en archivística y diplomado también en arqueología por la misma, por el Vaticano. Bueno, con el Vaticano no. Y bueno, aparte de eso, tiene, bueno, ha tenido ya mucho reconocimiento a toda su labor, consejero de número de litio de estudios jianenses, previo a Cazabán por su investigación en el año 2003, es miembro numerario de la Academia de las Angustias de Granada y es medalla de oro de la comunidad andaluza de Andalucía. Todo además fue en un año muy preciso, en 2011, ¿no? Un año dorado. Bueno, pero, sobre todo, horrible, bueno, no fue horrible, si ya por eso. Pero sobre todo, yo lo que quería destacar aquí es que, y lo decía al principio, él es además miembro de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, ¿no? Bueno, institución de la que ha sido secretario e incluso presidente, al menos en tres ocasiones, en la última década. Y todavía está. Y eso, evidentemente, es una responsabilidad desde el punto de vista, porque tiene mucho que ver con la cuestión patrimonial, con la riqueza patrimonial de la Iglesia. O sea, no hay que olvidar que en España el volumen mayor de patrimonio histórico y artístico es fundamentalmente un patrimonio de la Iglesia. Por façons, obvias, porque ha sido un país donde la cultura católica ha tenido una hegemonía durante muchísimos siglos, ¿no? Y es, por tanto, especialmente interesante que sea él el que haya sabido combinar esas dos situaciones, ¿no? La del hombre religioso, la del hombre de fe y el hombre que, lógicamente, también reconoce la belleza a través, precisamente, de ese patrimonio. Y esto es muy importante. El último libro que acabamos de ver, hace unos días, era Pulcro de Luna, ¿no? Que hablaba, precisamente, de esa doble condición de evangelización y belleza en el seno de la Iglesia. En fin, yo simplemente me gustaría decir, presentarlo con unas palabras de nuestro querido Antonio Garrido, que definía, hace unos años, a Fran como el apóstol defensor del rico patrimonio de la Iglesia andaluza y por ente jienense. Con responsabilidad oficial en este ámbito, donde es previdencial su labor de apoyo a organismos e instituciones que buscan la declaración de la seo jienense como patrimonio de la humanidad. Y este es el motivo de que esté aquí hoy ese compromiso y ese interés por que la catedral, Púlcara, indudablemente, pueda llegar a alcanzar esa condición. Él contará ahora todas las peripecias, pero el tema de la catedral de Jaén, que yo sé que tiene una gran expectación en la población de Jaén, que ha tenido unos pericuetos también un tanto retorcidos, porque en un principio estuvo vinculada o pudo estar vinculada a la declaración de V. de Ibaeza, después se segregó y después ha venido toda una serie de ibenes, si sola o junta, junta o sola, pues no ha llevado a esta situación. Pero, en fin, quien mejor lo pueda explicar y hablar es Fran. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Como ustedes saben, en 1972 se creó la lista de patrimonio mundial por la UNESCO. El punto de partida de la posible declaración de la catedral como patrimonio mundial es julio de 2003, que es cuando la UNESCO reconoce a las ciudades de V. de Ibaeza como patrimonio mundial, en julio de 2003. La argumentación fundamental fue que se había creado un paisaje urbano en V. de Ibaeza gracias al conocimiento de la esterotomía, del arte y ensamblamiento de la piedra que había desarrollado Vandelvira y luego toda su escuela. Y eso había creado una especie de paisaje urbano que había tenido luego una proyección en América. Evidentemente, si lo pensamos así, pues hubiéramos dicho la guinda tendría que ser la catedral. La guinda tendría que haber sido la catedral. ¿Por qué no se incluyó en el proyecto de V. de Ibaeza, que como ha dicho bien Pedro, salió a la tercera, la tercera fue la vencida? Pues yo creo que es sencillamente por disparidad de criterios políticos en los ayuntamientos de las tres ciudades. Después de la declaración de V. de Ibaeza, que yo puedo dar fe, como bien ha dicho Pedro también, es decir, yo llevo... Ayer estuve todo el día en V. de Ibaeza, voy pasado mañana, el jueves, el domingo, es decir, voy con mucha frecuencia a V. de Ibaeza, desde el 2002, antes de la declaración, pues yo puedo dar testimonio del impacto que ha supuesto para la economía de... Conozco más, aunque mi hermana vive en Úbeda, pero yo voy más a V. de Ibaeza, lo que ha supuesto para V. de Ibaeza la declaración, como ciudad patrimonio mundial. En el año 2011 es cuando por primera vez ya se dan los primeros pasos para que la catedral pueda alcanzar la codiciada declaración. Y se hace como quizás se debería haber hecho antes, en el 2003, como una ampliación del conjunto de V. de Ibaeza, precisamente con el mismo agrumento y firmido, es decir, si realmente es la escuela de la Montea, esa escuela de estereotomía de corte y ensamblamiento de la piedra que moderniza las tareas constructivas que ha heredado del medievo gracias a Vandelvira, recogida en gran parte por su hijo Alonso de Vandelvira en el libro de los cortes de piedra, de la traza y corte de piedra, que no se imprime, pero del que hay varias copias y que se difunde mucho, y sobre todo porque Alonso vive en Sevilla, que evidentemente, como recordaron, era la puerta hacia América, pues la catedral sería la singularización de ese argumento, perfecta. Se le encargó el proyecto a Francisco Javier López Morales con, ciertamente, albergando esperanzas por una sencilla razón, porque este historiador del arte mexicano había trabajado en la UNESCO, por lo tanto, conocía las tripas del monstruo. Yo tengo que decir, bueno, pues si este ha estado allí, debe de conocer muy bien el vericueto. Realizó su expediente, un expediente voluminoso, un expediente con un gran aparato gráfico, con todas las plantas de las catedrales que se suponían, pues, México, Puebla de Los Ángeles, Mérida, Guadalajara, Nicaragua, Panamá, La Habana, Lima, Cusco, etc., como tenían, en cierto modo, pues una semejanza muy cercana a la planta de la catedral de Jaén. Pero el veredicto de la UNESCO fue negativo, fue que no estaba suficientemente demostrado que la catedral hubiese tenido influencia en América. Vandelvira sí, porque evidentemente la UNESCO no se puede contradecir, el principio de no contradicción aristotélico, el ser sin ser no puede ser, habían declarado en el 2003, o de Baeza, no van a decir que no ha habido influencia de Vandelvira en América, pero la catedral no. Luego ya me detendré con más pausa en ese porqué, ¿no?, que es una de las cuestiones que hay que rebatir y es, para la UNESCO, la catedral no es la catedral de Vandelvira, la catedral de Vandelvira es el área sureste, esta que tenemos aquí justo a la espalda, Crucero Sur, Ante Sacristía, Sacristía, Panteón de Canónigos, Sala Capitular, Ante Sala Capitular, y las capillas actuales de San Benito, Santa Teresa y Virgen de las Angustias. Lo demás no tiene que ver nada con Vandelvira, esa es la percepción que tiene la UNESCO. Después de este primer varapalo, yo, está aquí Cristina, luego salió López Morales haciendo unas declaraciones en la prensa, diciendo que él ya había advertido de los serios inconvenientes que tenía el expediente, y que la UNESCO, pues, como que lo esperaba, ese veredicto, y que él lo había dicho, yo en las reuniones que estuvimos nunca le oí decir nada, nunca le oí decir nada, y me quedo aquí, no voy a emitir más juicio, luego cuando estemos tomando la cerveza, si alguien quiere se lo digo, porque yo soy muy libre. En el año 2013 se aborda un segundo expediente, que se le encarga a Rufina Fernández Ruiz, que tenía ya experiencia, porque había participado en otro expediente, entre ellos el de UBI de Baeza, y se hace lo mismo, como una ampliación del expediente de UBI de Baeza, el argumento ya estaba construido, y se recibe la visita de Pierre Yves Keyort, que era el que había enviado la UNESCO para el evaluador, del 27 al 30 de octubre del año 2013. Yo recuerdo aquellos días la lucha titánica de Pedro por intentar convencerlo, y el desdén, el desdén gabacho del evaluador, porque yo que lo tengo grabado, entramos por la puerta de San Miguel y le dice, Pedro, ¿qué le parece? Y no me acuerdo, dijo, ¿cómo se enxergará en después? Bueno, una cosa así. Sí, sí, es una cosa. Yo cuando dijo eso, digo, aquí no tenemos nada que hacer. Esta visita, que esto ya suena un poco como al Sálvame de Luce, también tuvo su poco de aliciente ahí rosa. Y en las sesiones que realizamos en la sala capitular, pues se intentó convencerlo de la excepcionalidad, de cómo realmente esos criterios a los que ha hecho referencia José Domingo, que en el caso de la catedral era el segundo y el cuarto, aparte del primero, se cumplían perfectamente. Y bueno, pues lo despedimos. Yo realmente, yo soy bastante escéptico, como Santo Tomás, si no toco, no creo, pues entonces dije, viendo como, ya veremos, ya veremos. Pero al fin y al cabo uno no deja de perder la esperanza. Pero viste aquí que el 6 de marzo del año 2014, es decir, prácticamente medio año, no llega medio año después de la visita del evaluador, se hace público un informe de ICOMOS, de ICOMOS España. Es un informe que es demoledor. Es un informe que cuando lo lees la primera vez te indignas, luego la segunda vez te cabreas menos y luego la tercera vez dices, su parte de razón lleva. Su parte de razón lleva. Es decir, para demostrar que la catedral de Jaén influye en las plantas de las catedrales de América no basta con poner dibujitos, con poner la infografía con las plantas, ¿no? Había ahí cuatro, podríamos decir, cuatro criterios fundamentales que aconsejaban la no declaración. Que era, en primer lugar, que no estaba demostrada la influencia de la planta de Jaén, no estaba demostrada documentalmente. Es decir, no es simplemente poner los dibujitos y decir, es que tiene la cabecera plana, porque cabecera plana la tenía, la hacen la catedral de Santo Domingo cuando estaba pegando, batado un balón en Alcarabán del Vira. O sea, que la hacen con cabecera plana y cabecera plana tiene la catedral de Sevilla, que no hay que olvidar que es el puente hacia América, hasta que ya se hace, posteriormente, la segunda mitad del siglo XVI, la Capilla Real, donde está la Virgen de los Rayos San Fernando. Pero, hasta entonces, tiene cabecera plana, lo mismo que tiene cabecera plana, pues toda esa tradición, no solamente de arquitectura civil, de las lonjas de Levante, de la corona de Aragón, sino también iglesias y catedrales. Y luego, la novedad también de la cabecera plana, con respecto a la catedral de Jaén, es que no podemos olvidar que hay que optimizar recursos, que están los cimientos de la mezquita y de la catedral gótica, y que tenemos justo detrás la muralla, que es donde está esa acequia, que hay justo detrás, a la salida, por ahí va la muralla. Entonces, si se quería hacer una catedral lo más amplia posible, pues había que sustituir esa planta típica con la nave central más profunda, semicircular, y luego las dos laterales retranqueadas. Pero, es que está la muralla, ya costó, Dios y ayuda, que Carlos V, a través de su hermana, la princesa Doña Juana, que era la gobernadora, concedió ese permiso para tirar abajo un lienzo de la muralla y la torre del Alcotón, que estaba justo a la entrada aproximadamente de la sacristía, porque eran bienes realengos. Y además, el ayuntamiento se oponía constantemente. Como hicimos en la exposición que hicimos sobre Vandelvir en el año 2006, pusimos el acta del ayuntamiento donde decía que no se dé la torre del Alcotón ni se pida más. Entonces, al lado de la Real Cédula, unos meses después, concediendo el derribo. En primer lugar, fue esa la primera objeción. No estaba documentalmente demostrado el influjo de la planta de la General de Jaén en América. En segundo lugar, a lo que ya he hecho referencia, es decir, Vandelvira muere en abril de 1016 de abril, 1575, se termina la sacristía mayor en 1577, hay una crisis económica fuerte motivada por el agotamiento del sistema de obtención de recursos para la catedral que había ideado el cardenal Merino y obtenido el Clemente VII, o sea, las tres bancarrotas de Felipe II, etcétera, etcétera. Y, hacia 1582, ya se paralizan las obras con la famosa reunión de arquitectos donde está Juan Bautista Villalpando, el arquitecto brasileño, discípulo de Juan de Herrera, para ver si se hacía de manera más chapucera, si se continuaba la construcción de la catedral de una manera, digamos, más chapucera, cambiando las serlianas por simples óculos, o si se mantenía el proyecto de Vandelvira a costa de tener que suspender la obra hasta mejor el momento. Afortunadamente, se eligió esa segunda posibilidad y hasta 1635 no se reiniciaron las obras de nuevo, ya con una financiación que consigue el cardenal Baltasar Moscosi Sandoval, que sanciona a Felipe IV y Urbano VIII, y que permite que prácticamente, a excepción del Sagrario, en un siglo se termine la catedral, como digo, a excepción únicamente de la Iglesia del Sagrario. Pero, como demostró Antonio Ortega Succa en su tesis publicada por este colegio, que tiene un título muy sugerente, la catedral de Jaén, Unidad en el Tiempo, hay 16 constantes arquitectónicas en la zona sureste, la que construye Vandelvira, que se mantienen en el resto de la catedral. Es decir, hay ahí una cierta voluntad de mantener el proyecto originario. El cardenal Moscosi muere en 1665, tres años después, el que había sido su confesor, un padre Alonso de Andrade, un jesuita, escribe su primera biografía. Y dice textualmente, cuando llega aquí en 1619, lo dice, sintió pena de haber iniciado una catedral tan bella y no tener recursos para continuarla adelante. Y desde entonces empezó a pensar cómo se podrían sacar las obras adelante para llevar a fin ese proyecto. Y lo dice claramente, ese proyecto, el que se había empezado. Y aunque no conservamos ni la maqueta que hizo Vandelvira, ni los planos que hizo Vandelvira, el plano de Juan de Aranda Salazar, si es el primero que se conserva, en el fondo yo creo que no es excesivamente arriesgado afirmar que se elige, hubo una reunión de arquitectos, se elige el plano de Juan de Aranda Salazar, no es aventurado suponer que se eligió ese proyecto porque era el más fidedigno a lo que había hecho Vandelvira. Y evidentemente hay modificaciones, hay una barroquización de las bóvedas con una decoración, pues yo digo un plan de broma que Vandelvira hubiera sido diseñador de Ikea, hoy en día, ¿no? Porque si veis la decoración de las sacristías a la capitular, más escueta y más no puede ser, hay una barroquización, pero siguen siendo las bóvedas vaídas. Hay en cada arco, en cada tramo, dos capillas, se mantiene la serliana. Es cierto que en el exterior las decora con ese doble arco rectilíneo y curvo de adorno Juan de Aranda Salazar, pero se mantiene. Y el sabor de las torres que ya se hacen en el siglo, a principios del siglo, se termina en 1705, hay un sabor muy importante, incluso de esos arcos serlianos, de las torres que están recordando a esa ventana que adoptaba Vandelvira y que utiliza en la Catedral de Baeza, en Jaén, en Huelma y en otros lugares. Luego, por lo tanto, ahí habría bastante que hablar. En tercer lugar, el informe de ICOMO afirmaba que no había un sistema de prevención sísmica ni de riesgo de incendios, cosa que ya se ha solucionado, puesto que todas las cubiertas tienen su sistema de detección de incendios, de detección de humo, centralizado abajo y con aviso a la compañía de vigilancia. Y luego, finalmente, que ahí es donde yo creo que queda más que trabajar, el entorno. A mí no se me olvidará que nos asomamos. El francés que tenía amiga, ¿eh? El francés era de un cinismo volteriano de Aupa. No se me olvidará que nos asomamos a la logia de arriba de las bendiciones y ve el solar de Alaiza y dice, aquí ha habido una guerra. No, no, no. Es que van a hacer ahora un edificio ahí precioso. No, 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 no. Es que van a hacer ahora un edificio ahí precioso. No, 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 no. En fin. Por lo tanto, yo creo que lo que queda es ese espacio de amortiguación alrededor. Ahí ya se trabajó porque Eugenio Basalo, que es catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Venecia, hizo todo un expediente con la infografía sobre la señalética de las calles, cómo estaban, el color de los edificios, los letreros, los luminosos, y cómo deberían de estar. O sea, todo eso está hecho, se ha intervenido, pero todavía hay algunas cuestiones que evidentemente es necesario acometerlas porque tiene que estar en esos 200 metros aproximadamente, pues tiene que estar, como se dice en términos militares, en perfecto estado de revista. ¿Qué es lo que se ha hecho desde entonces, desde ese fatídico 2014? Yo creo que se le ha dado respuesta, se le ha dado respuesta a ese informe de Comos. La última respuesta es del lunes pasado. El lunes pasado estuvimos en la defensa de una tesis doctoral magnífica que su autora, Mercedes Moreno Partal, alumna de Pedro, Pedro ha sido codirector de la tesis, sobre el influjo de la catedral en América. Y una tesis que me hizo la defensa fue brillantísima. Y ella, pues, ha trabajado muchísimo, yo espero que pronto se pueda publicar, ella demuestra cómo hay un influjo ya desde el punto de vista documental, ¿no? Desde el punto de vista documental. Es decir, en catedrales tan señalas como la de La Habana, aunque el proyecto no se ha llevado a realizar, o sencillamente la catedral de Cusco, donde un baezano, Antonio Raya, que había sido profesor y rector de la Universidad de Bolonia, luego en canonio maestra escuela aquí en la catedral, es obrero, es decir, es el encargado de la finanza de la construcción de la catedral en 1570-71, viviendo Vandelvira todavía, y luego en 1593 Felipe II lo nombra obispo de Cusco, y se va a Cusco y arremete y construye la catedral. O otro personaje importante, sobre el que yo hablaré en México el 3 de octubre, y o mediante, que es el obispo franciscano de Úbeda, Francisco Toral, que lo nombran obispo de Yucatán en 1562, viene a Baeza, viene a Jaén, y entonces va a Yucatán y hace una catedral, es la única catedral que se hace en el 16, la hace, vamos, muy, muy, muy inspirada en esta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, a eso habría que añadir también dos volúmenes que ha coordinado Pedro, con Felipe Serrano, dos simposios internacionales sobre la catedral de Jaén, donde se han estudiado diversas particularidades, y se ha hecho, evidentemente, mención en varios de los trabajos, a esa proyección hacia América. Hay otra serie de trabajos que han sacado a la luz ese comercio también de ideas, por ejemplo, la connivencia que tiene un arquitecto cántaro, Juan La Torre, que es compañero de trabajos en Sevilla con el hijo de Vandelvira, y que luego va a América y utiliza el lenguaje vandelviriano. Es decir, yo creo que en ese sentido sí se ha hecho un trabajo bastante bueno. Y quedaría, desde mi punto de vista, fundamentalmente, pues, la acomodación del entorno en lo que queda, en lo que falta. Ahora se plantea la cuestión, a la tercera va la vencida. Con el informe de ICOMOS, el entonces alcalde, que si mal no recuerdo era Javier Márquez, decidió, junto con la comisión que estábamos, retirar el proyecto, puesto que hubiera significado, si se hubiera votado negativamente por la UNESCO, no habría habido otra posibilidad de presentarlo. Entonces, se decidió retirarlo y luego se complicaron políticamente las cosas. Porque un enfrentamiento entre el alcalde de Jaén y el de 2015, de Baeza, hizo que, fallecido la semana pasada, el Ocadio Marín retirase el apoyo del ayuntamiento, que es preceptivo, puesto que es ampliación de la declaración de Uy de Baeza. El apoyo del ayuntamiento, no se me olvidará, la escena. He estado intentando buscar las fotos, pero no las he encontrado. Todos a una, cogiendo el obispo don Ramón de Loyo, la llena sacristía, cogiendo el expediente, todos a una. Todos a una y luego cada uno a su lado. Retiró el apoyo, al poco tiempo la alcaldesa de Úbeda retiró el apoyo también, y así nos quedamos. A día de hoy, pues, las posibilidades son diversas. Hay quien dice que hay que continuar con el expediente, con la catedral, como si fuese solo la catedral, sin ampliación de Uy de Baeza. Hay quien dice que no, que la única posibilidad en la UNESCO sería que fuese una ampliación. Porque, como muy bien ha dicho José Domingo, pues, los criterios que hay cuando se empezó en los años 70, en el 72, había un criterio muy determinado de patrimonio histórico-artístico, pero, claro, se ha abierto y, además, evidentemente, muy europeo. Muy europeo. Ahora, hay otro tipo de concepto de patrimonio, el patrimonio folclórico, el patrimonio inmaterial, el patrimonio paisajístico, el patrimonio agrícola. Y luego, evidentemente, por ese efecto positivo que normalmente las declaraciones de monumentos de lugares como patrimonio mundial generan, sobre todo en la economía, pues, ahí están los países emergentes y hay zonas enteras en las que sí hay un clamor. Es decir, por ejemplo, África, pues, no está prácticamente representada. Todo es Europa, ¿no? También se ha hablado un poco de que otra catedral, otra catedral, claro. En España hay, que yo sepa, dos catedrales declaradas. Una, como un momento singular, que es la catedral de Burgos, y otra, que es la de Sevilla, pero en el conjunto de los Reales Alcázares y del Archivo General de Indias, que no es... Cuando decía lo de la advertencia de la Unesco, ya sabéis que amenazaron con quitarle la declaración de patrimonio mundial se hacía en la torre pésima grande. Se hacía porque ya rompía, evidentemente, la skyline, la línea de cielo de Sevilla. Y de todos modos se la ha cargado, ¿eh? Que no le hicieron... Pero se la ha cargado. Yo no sé ya qué determinación se tomará si hacer la declaración o continuar con la declaración. Lo que sí creo es que no hay prisa y que es ciertamente... Las catedrales que hay declaradas, fundamentalmente europeas y mayoritariamente en Alemania y en Francia, son románicas y góticas. Y ha habido declaraciones de catedrales solas. Por ejemplo, la última, la de Daumburg en Alemania, que es una catedral románica en Turinja, que es del 2018, tres años después de que se retirase el expediente nuestro segundo. Y es una catedral, ella sola, el edificio, nada más, ¿no? El único templo, podríamos decir, aunque no es catedral renacentista barroco, que hay declarado por lo único, es San Pedro el Vaticano, en 1984. Es decir, catedral renacentista, no hay ninguna. Siempre se dice, es que hay mucha, bueno, pero es que no hay ninguna. Hay una excepcionalidad clara, que es precisamente el que es una catedral renacentista barroca. Porque lo que se trata no es que se copie la catedral, el argumento de Icomos, es que la mayor parte de la catedral se hace en el XVII y sobre todo en el XVIII, que tampoco es tanto, más bien en el XVII, que ya no es de Vandelira. Pero no es la literalidad o la materialidad, podríamos decir, física de la catedral, sino el lenguaje de Vandelira. Y eso sí hay un respeto generalizado, a pesar de esas variaciones que podíamos, a las que he hecho referencia, sobre todo en la ornamentación de las bóvedas vaídas, que siguen siendo las bóvedas vaídas como las que hacía Vandelira, y luego la inclusión de esa gran cúpula barroca que evidentemente Vandelira no hubiera diseñado, hubiera hecho una gran bóveda vaída, como yo estuve la semana pasada en Huelma, y veía, digo, esto sería lo que hubiera hecho Vandelira, con una mayor ornamentación, con esculturas, con relieves, etc. Y luego habría que incidir, las dos reuniones que hemos tenido de cara al tercer proyecto, sobre tres, yo señalaría tres aspectos importantes que habría que influir de cara a la nueva redacción del proyecto. En primer lugar, el valor universal que le da a la catedral el ser templo relicario de los santos rostros. Porque tenemos, lo recuperamos afortunadamente hace unos años, el libro de cofrades del santo rostro de 1530, cuando se obtiene el breve de Clemente VII para la nueva catedral, hasta 1932. Es muy interesante ver, porque se anotan los cofrades que se hacían el día de la Asunción y el Viernes Santo, y la procedencia. Hay portugueses, hay franceses, y bueno, gente de todos los reinos hispánicos. Ese sentido que hay. Luego yo incidiría, que el otro día se lo comenté a Mercedes en un momento, en la proyección americana, no solamente del lenguaje arquitectónico de la catedral, sino también de ese valor que es el santo rostro. Y me hablaba que precisamente en Puebla de Los Ángeles hay una costumbre en la catedral que está relacionada con el rostro de Cristo. Aunque ellos dicen que no es, hacíamos un poco de broma, un poco cruel, sería un culto preincaico redimensionado, ¿no? Decían que no tenía que ver nada con Jaén. Cuando precisamente Puebla de Los Ángeles lo hace Juan Palafoxi Mendoza, amigo íntimo del Cardenal Mocoso, que antes de embarcarse, pasa una temporada larga aquí. Y de aquí ya va a Sevilla y se embarca para México. Y a la vuelta exactamente lo mismo. Luego termina como obispo de Osma, está muy poco tiempo. Eso habría que, yo creo, que utilizarlo y hacerlo evidente. En segundo lugar, creo, por defecto profesional, que un dato que tiene la catedral importante que no tiene notas es que la memoria viva de la diócesis y gran parte del reino de Jaén desde el siglo XVII. Porque la concentración archivística pensamos que es un invento napoleónico. Lo inventó Napoleón robando, o sea, llevándose los archivos de Europa, ¿no? Pero en 1623, el Cardenal Moscoso crea el archivo del obispado, pero no el obispado, en la catedral. Y la documentación desde el siglo XIII que conservamos en la catedral viene de ahí. Y hay documentación que es religiosa, sí, pero no solamente religiosa, porque ahí está el archivo de la audiencia episcopal, que hasta las cortes de Cádiz dictamina y dirime cuestiones civiles, de límites, incluso de atentados personales. Hay una sección que da mucho morbo que se llama la sección criminal, de navajazo, de arcabuzazo, en fin, todas estas cosas que llaman tanto la atención. O sea, es la memoria viva, pleitos decimales por la economía. Es, en gran parte, no digo evidentemente, sería muy pretencioso, pero es novedoso el que, porque todavía en muchísimos sitios está por un lado el archivo de la catedral y por otro lado el archivo de la diocese. No tiene nada que ver. Pero aquí desde 1623 está todo junto. Está todo junto. Y luego, en tercer lugar, creo que el próximo expediente, aquí ya me pierdo yo un poco, debería de contar también, sobre todo, por el, por el, cómo le impactaba a los viajeros franceses del XIX la relación de la catedral con el paisaje. Con el paisaje. Entonces, me lo decía un amigo arquitecto y dice, no olvides esto, que hay zonas de los montes de Jaén que parece que los arquitectos se inspiraron en ellas para hacer las dos torres. Algo de la reina, ¿no? Como es. Es sillón de la reina, algo de eso. Creo que eso me da. Entonces, yo no sé ya, pero, creo que eso podría ser otra posibilidad que señalase ese valor, ese valor, pues, de la catedral. Y, apelado. Aplausos. 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 Aplausos.